Hola, con esta reseña quiero empezar también una serie de reseñas que voy a haceros sobre las novelas que voy leyendo. Aparte de hablaros de álbumes ilustrados y mostrados hardbooks, que me encanta, también quiero hablaros de las novelas que vaya leyendo a lo largo del año, porque también me encanta leer novela, novela de todo tipo de temática, y quiero compartirlo con todos vosotros. Entonces, empiezo estas reseñas con un libro que me ha encantado, que me ha regalado en Navidad. Se llama La librería del señor Libris. Vosotros imaginaros un libro donde podemos encontrar a un librero luñón, a su novia editora, amante de Tolkien, a un niño de 8 años, adorable, que le encantan los libros y quiere ser hasta un auto de mayor, y es muy curioso, y también a una arqueóloga que llega hasta Londres buscando trabajo, y termina encontrando un lugar muy especial, que es la librería del señor Livingston, del librero que os digo, es la librería Moonlight, y empieza a trabajar allí. Además, también vais a ir viendo personajes muy divertidos, los diferentes clientes que van apareciendo por esta librería tan especial. También vamos a encontrar a una amiga de la arqueóloga, de Agnes, a un policía, bueno, a un inspector de Scotland Yard. Todo eso en un ambiente en Londres que a mí me ha enamorado, me han dado unas ganas locas de pasearme por sus calles. Podréis ir leyendo que hay un montón de guiños literarios de diferentes libros, las conversaciones que tienen los personajes. No os quiero desentrañar de qué va la novela, solo os digo los personajes que hay. Es una novela que denominan Feel Goods, y es verdad. Me he reído mucho, me ha parecido adorable, me ha calentado muchísimo el corazón y creo que es una muy buena medicina para cuando no os encontréis bien, este tipo de libros. Este libro en concreto os lo recomiendo mucho, si queréis pasar un buen rato, reíros, suspirar, pensar que qué maravilla, querer leer muchos más libros, no sé. En definitiva, me ha gustado mucho, el libro es de Mónica Gutiérrez, os la recomiendo, me encanta cómo escribe, he leído algunos libros de ella, pero este particularmente me ha encantado, la temática es las librerías, es que me apasiona. Y no sé, no sé qué más contaros, solamente recomendaroslo, y espero que os guste tanto como a mí. Mónica Gutiérrez,